Usted recuerda que hace algunos días nosotros dábamos a conocer de una pequeña, una recién nacida, quien fue abandonada en el baño público del Parque Central de Sololá. Y precisamente por ello, Andrea, ya las autoridades están haciendo una serie de gestiones con este tema. De hecho, Gaviel, la Procuraduría General de la Nación Regional de Sololá, hace un llamado a la población con respecto a esta recién nacida, que como ya lo has dicho, fue abandonada en uno de los baños públicos ubicado en el Parque Central de Sololá. Ellos, antes de darla, antes de que esta bebé quede en el resguardo y protección del Estado, quieren encontrar, tratar la manera de encontrar a algún familiar y observar si en algún dado caso este familiar puede hacerse cargo de esta pequeña. Pero de ser lo contrario, Gaviel, entonces ya pasará el cuidado del Estado. Así es, ellos hacen mención que cualquier información de los familiares acudir a la Procuraduría y precisamente dan los datos que está ubicada en la octava calle 7-66, zona 2, barrio El Calvario, municipio y departamento de Sololá. Hay un teléfono que aparece si alguien sabe quiénes son los familiares, por favor, la madre que se reporte, todavía tiene, está a tiempo de retomar, de reparar de alguna u otra manera lo que hizo, abandonar a su bebé. El teléfono es 4994-137, con gusto se le atenderá. Y cabe mencionar que antes de quedar legalmente en manos del Estado, se debe tratar de hallar a algún familiar. Esta es la información que podemos trasladarles, así que por favor, si nos están sintonizando en Sololá, si usted tiene alguna información de quién puede hacer el familiar de esta bebé, por favor, hágales el llamado, notifíqueles que las autoridades de la Procuraduría General de la Nación están en búsqueda de algún familiar para que esta pequeña pueda tener un hogar como realmente Dios manda, como realmente ella se lo merece, porque recordemos que los bebés no tienen la culpa de venir al mundo. Recordemos un poco luego que esta bebé fuera hallada en un sanitario público en la cabecera departamental de Sololá, la recién nacida fue trasladada hacia la pediatría del hospital departamental y luego por orden de juez fue llevada a una casa hogar para luego continuar con el proceso cuyo siguiente paso es la localización de algún familiar. Exactamente, Gadiel, esto es lo que sucede y esperamos la pronta respuesta no solo de los familiares, sino también de las autoridades que quedan a cargo hasta el momento de esta recién nacida. ¡Gracias!